Aunque me digas te quiero Aunque me llames mi vida No, no y no No te lo voy a creer Esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no, no y no No te las voy a creer Ya tú ves Como todo pasa en esta vida Yo prefiero una ilusión perdida Que me vuelvas a engañar Una vez me dijiste que tú me querías Y recuérdate bien vida mía que te fuiste un día No volviste más No, esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no, no y no No te las voy a creer Ya tú ves Como todo pasa en esta vida Yo prefiero una ilusión perdida Que me vuelvas a engañar Una vez me dijiste que tú me querías Y recuérdate bien vida mía que te fuiste un día No volviste más No, esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no, no y no No te las voy a creer Pero no, no y no No te las voy a creer Como espuma Que inerte lleva el caudaloso río Flor de azalea La vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte Hallar pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido Por el dolor Tu sonrisa Tu sonrisa Refleja el paso de las horas negras Tu mirada La más amarga desesperación Hoy para siempre Quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tenga horas serenas Tu corazón Quisiera ser La colondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal A través del cristal Y despertarte Muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida Llena Llena de amor 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 Me preguntan Me preguntan si te quiero Y si me quieres Me preguntan si hay amor entre los dos No quisiera que supieran lo que tú eres Y por eso les contesto Con dolor Nada Eso no es nada Solo una pena Llevo escondida Dentro del alma Nada Eso no es nada Solo el recuerdo Que me atormenta Porque se acaba Nada Nada No me pregunte Porque si digo Lo que yo sufro Si acaso hablara Todos Todos dirían Esa no es pena Ni esa amargura Eso no es nada Nada No me pregunte No me pregunte Porque si digo Porque si digo Lo que yo sufro Si acaso hablará Todos 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 dirían Esa no es pena Ni esa amargura Eso no es nada Eso no es nada Por hallar un cariño Una sola amistad Y que es lo que tengo Y que es lo que tengo Y tu que me diste Tan solo mentiras Cansancio Miseria Miseria Que llevo en la vida Hace mucho tiempo Como una tragedia escondida En mi sufrimiento Mi caja de besos Limosna De todo Es lo que me has dado Como un ser malvado Como un criminal Miseria Que llena de espanto Porque no me quieres Miseria Que es odio Y es llanto Porque sé quién eres Quién sabe hasta cuánto Seguiré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte Como bendición Como bendición Miseria Que llena de espanto Porque no me quieres Miseria Que es odio Y es llanto Porque sé quién eres Quién sabe hasta cuánto Seguiré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte Como bendición Como bendición Y es muy tarde Para remediar Todo lo que ha pasado Y es muy tarde Para revivir Nuestro viejo querer Preferible Para ti Que olvides el pasado Y es muy tarde Y es muy tarde Si tratas de volver Eso no puede ser En muchas ocasiones Te busqué Y a tus plantas De rodillas Imploré Ya no insistas En reunir tu vida Con la mía Y es muy tarde Si tratas de volver Resígnate a perder Ya es muy tarde Para remediar Todo lo que ha pasado Y es muy tarde Y es muy tarde Para revivir Nuestro viejo querer Preferible Para ti Que olvides el pasado Y es muy tarde Y es muy tarde Y es muy tarde Si tratas de volver Eso no puede ser En muchas ocasiones En muchas ocasiones Te busqué Y a tus plantas De rodillas Imploré Ya no insistas En reunir tu vida Con la mía Y es muy tarde Si tratas de volver Resígnate a perder Y es muy tarde Si tratas de volver Resígnate a perder Me castiga Dios Porque aún te quiero Sabiendo que engañas A mi corazón Te sigo queriendo Me sigues mintiendo Y vivo engañado Sabiéndolo yo Muchas veces En silencio Estoy llorando Y bebiendo La amargura De mi llanto Me da pena De mí mismo Por cobarde Al callarme La vergüenza De tu engaño Me castiga Dios Porque aún Te quiero Sabiendo que engañas A mi corazón Sabiendo que tú No mereces Que nadie Te mire un momento Ni por compasión De tu engaño De tu engaño De tu engaño De tu engaño Me castiga Dios Me castiga Dios Me castiga Dios Me castiga Dios De tu engaño Dios ¡Qué dilema tan grande se presenta en mi vida! Ella tiene otro hombre y yo otra mujer. Ella dice que me ama con pasión desmedida. Yo la quiero con todas las fuerzas de mi ser. Señor, ¿cómo podré resolver? Señor, ¿qué debo hacer si ella dice que mía solamente quiere ser? ¿Por qué si nos queremos así? Señor, si nacimos para gozar, yo no creo que tan solo vinimos al mundo a sufrir y a llorar. Yo no creo que tan solo vinimos al mundo a sufrir y a llorar. No creo que tan solo vinimos al mundo a sufrir y a llorar. Yo no creo que tan solo vinimos al mundo a sufrir y a llorar. Que tan solo vinimos al mundo a sufrir y a llorar. Sen тоже te zij un peroño y a llorar. urdale. Perdida, te ha llamado la gente sin saber que ha sufrido con desesperación Vencida, quedaste tú en la vida por no tener cariño que te diera ilusión Perdida, porque al fango rodaste, después que destrozaron tu virtud y tu honor No importa que te llamen perdida, yo le daré a tu vida que destrozo el engaño, la verdad De mi amor Perdida, te ha llamado la gente sin saber que ha sufrido con desesperación Vencida, quedaste tú en la vida por no tener cariño que te diera ilusión Perdida, porque al fango rodaste, después que destrozaron tu virtud y tu honor No importa que te llamen perdida, yo le daré a tu vida que destrozo el engaño, la verdad de mi amor Perdida, porque al fango rodaste, después que destrozo el engaño, la verdad de mi amor Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacilón No sé qué pasa con esta guajira, no sé qué pasa con esta guajira, que no le gusta el guate que hierro Ahora mismo la voy a dejar, en su bohío asando maíz Me voy pa'l pueblo, me voy pa'l pueblo, me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía Desde el día que nos casamos, hasta la fecha trabajando estoy Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, quiero que sepas que no estoy dispuesto a enterrarme en vida en un rincón Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero pa'l pueblo voy echando un pie Si tú no vienes, mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí Me voy pa'l pueblo, me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía La 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 Es una voz que vive en mí El despertar de un gran amor Es algo dulce así Que yo te canto a ti Es una voz perfumada en romance Que invita a soñar Es una voz del corazón Es la plegaria del que te ve Por eso en mi canción Te doy mi corazón Es una voz convertida en caricia Que lleva mi amor Es una voz del corazón Es la plegaria del querer Por eso en mi canción Te doy mi corazón Es una voz convertida en caricia Que lleva mi amor Te fuiste Como la noche cuando llega Como un suspiro que se va Y no vuelve Te fuiste Cuando pensaba que eras toda mía 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 nada más Mía nada más Nada más mía Amor ¿Por qué has herido así mi corazón Tan tuyo? Tan tuyo Amor ¿Por qué sangraste así? La vida que te di ¿No ves que mi dolor Puede volverse orgullo Y tú no vuelve Y tú no vuelvas a saber Y tú no vuelvas a saber de mí Yo sé que mi pecado fue quererte mucho Y no esperaba de la vida este dolor Dentro de mí Dentro de mí tu dulce voz Escucho Como un eco que me rompe el corazón Amor ¿Por qué has herido así mi corazón? Tan tuyo Amor ¿Por qué sangraste así? La vida que te di La vida que te di ¿No ves que mi dolor Puede volverse orgullo Y tú no vuelvas a saber de mí Yo sé que mi pecado fue quererte mucho Y no esperaba de la vida este dolor Dentro de mí tu dulce voz escucho Como un eco que me rompe El corazón El corazón El corazón El corazón Sé muy bien que te vas Sé muy bien que te vas Sé muy bien que te vas Y sufro tanto Solo me dejarás Por otro amor ¿Pero qué voy a hacer? Si así lo quieres Si así lo quieres Sacrifico mi amor Te dejaré partir Con tu nueva ilusión Solo me dejarás Solo muy solo Sé que no volverás Sé que no volverás Nunca jamás Nunca jamás Solo Solo Siempre Siempre Solo Sin tu dulce calor Solo Queda mi amor Solo 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 Me dejarás Solo Solo Me dejarás Solo Solo Siempre Siempre Sin tu dulce calor Sin tu dulce calor Solo Queda Mi amor